METALIA 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 Metalia, tú vas en el cuarto y habla con tu mamá y siento aquí Mamá, espero que mi familia hiciera una telefónica para sobre mi mamá. Tú no un invitado bienvenido aquí. ¿Por qué? Pregunta a tu novia. Tú eres una desgracia a la familia. Pare, quiero que ustedes amejoren sus modales para nuestra madre. Vámonos. No, no quieres salir hasta hablamos sobre el Testamento. ¿Tú? ¿Una lesbiana sacas el dinero? Vámonos, es importante que nuestra madre descanse. ¿Qué? ¿Qué? Oh, Natalia, tengo voy a trabajo. Creo voy a estar en la casa para la cena. ¿Qué? 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 Saluda. Buen tiempo hoy. Sí, me gusta el mensaje. No problema. Después de la cena anoche, tú eras todo yo podría pensar sobre. Sí sobre tu esposa. ¿Haces pensar sobre sí? Más o menos. ¿Cuándo eres sacar un divorcio? Quería que saldara Natalia cuando ver primero Rafael. Yo me enamoraré. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Necesito decir algo a tú. ¿Qué pasa, cariña? Viste Alejandro y Rafael en el parque contestan sus amor. Pero su esposa Natalia, es posible que sean homosexuales? Creo que ellos se aman. Aquí es mi plan. Mamá voluntad, nunca sacas el dinero cuando se aprende que Rafael es un homosexual también. Luna, mi dulce, yo necesito matar Rafael y Alejandro. ¿Qué? Y entonces yo al intoxico Natalia y tomo el dinero merecemos. Oh mi amor, yo no puedo esperar a empezar nuestra vida nuevo libre tu familia. Si se puede. ¿Qué haces aquí? Yo sabe sobre tú y Alejandro. ¿Qué hablas sobre? No soy estúpido. Yo sabe que cuando velo. ¿Qué estás tú vas a hacerlo sobre? Salgas el dinero de nuestra madre para mí o yo valentendice su que tú eres gay. ¡Mucho ojo! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Rafael. Ella no quiere que para mí tomo el testimonio. Mantenar su calma. Vámonos a Starbucks a pensar. Es importante que seamos cuidado. Ok. Ok. Alessandro, ¿qué tienes? No sé, Marta. Hay박. Hay que verla con ti y leafrodita mi madre. ¿Qué pasó? Dios mío, tú ves muy cansado. Aquí, bebes algo. ¿Lo estúpido crees? Soy sabio. Natalia, ¿qué haces? Deseo lo dinero por un tiempo bastante largo. Sabía que ellos querían ver el uno y otro y desearían venganza. Decía un divorcio mi esposo, pero no tengo el dinero. Yo maté a Alejandro y Rafael. ¿Ahora debo matar tú? Tú lesbiana es sucia, al igual de mi marido. Tú nunca igual en la familia de igualidad. ¡Fuera, Natalia! Yo no creeré en esta familia. Tú pensas y tú puedes el padre. He trabajado duro para el dinero. Te esperaré y te mataré. Te despedes. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué tienes tú haces? May, tú eres cortes de hijos, relaciones. Nada de esto habría sucedido. Lo siento mucho. Nunca debí haber tratado este camino. Me arrepiento de no aceptar tu amor. Era tan peor. No tan comprenderlo. Que es todo lo que quería. Tú eres toda la familia que me queda. Y yo deseo que dejarme dinero a tú. Gracias. Adiós, mi hija. Ya, mi hija. Peor. Ope. Ope. Díaz, mi hija. Ope. 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 Y el que hay. Mi hija.